Lo que está diciendo el presidente que se ha hecho en todos estos programas sociales y la reacción frente a su popularidad. Que no es tan baja como la que fue Toledo o García en ese momento, pero ha bajado. ¿Por qué? Lo que pasa es que el gobierno se inicia con una gran expectativa y una gran esperanza de la población y probablemente esperaba cosas muchísimo más rápidas y mucho más precisas. El presidente ha dicho dos cosas interesantes, que más o menos reflejan la estrategia que está planteando. Por otro lado, sin prisa pero sin pausa y diálogo democrático. Sin prisa pero sin pausa porque está constatando que hacer andar la maquinaria del Estado para hacer los cambios es bastante difícil. Hay que hacer modificaciones en el Estado para que éste sea capaz de hacer transformaciones más rápidas y más profundas. Y por otro lado, diálogo democrático porque justamente lo que estaba faltando era eso. La gente quiere participar, la gente quiere hacerse escuchar en el gobierno y por lo tanto no quiere una confrontación como ha sucedido en los últimos meses lamentablemente. Yo quisiera retomar lo que decía de la importancia de abrir la cancha desde el punto de vista político y enrumbar en una perspectiva más amplia que es el horizonte de la gran transformación. Acá se ha planteado dos, en el fondo, detrás de las cifras, porque uno se puede perder en tantas cifras, tanta meta, dos aspectos centrales que son dos equilibrios que tienen que darse para enrumbarse en la perspectiva estratégica señalada. Primero, un equilibrio entre el Estado y el mercado. El Estado tiene que tener más peso y no solamente el mercado. Y el presidente está planteando que el Estado tiene más peso porque está reforzando la actividad empresarial del Estado, Petro Perú, recuperando la soberanía en la medida de lo posible, paso a paso, potenciando el polo petroquímico, habló de NAPU, de Petro Perú, de Electro Perú. Eso significa un papel del Estado, no solamente en la política social, porque la gran transformación no es solamente política social. La gran transformación, como digo, es una nueva relación entre el Estado y el mercado, pero al mismo tiempo otro equilibrio entre el mercado externo y el mercado interno. Pero es una nueva definición, ¿no? Porque habla ahora de un país inclusivo, democrático y moderno, esa es la gran transformación. Bueno, lo que pasa es que hay varias maneras de definirla. En el modelo vigente que tenemos, el peso ha sido muy fuerte del mercado y muy fuerte del mercado externo. Entonces hay que equilibrarlo con un Estado que tiene más peso y que en realidad orienta al mercado, y un mercado interno que tiene que tener más peso para no depender exclusivamente del mercado externo. Y otro punto muy importante, declarar el agua como derecho humano es fundamental, porque replantea toda la discusión de Conga justamente. El problema no es agua, ahora el agua está en primer lugar, está clarísimo, y tiene que haber una nueva relación con las empresas, las empresas tienen que respetar la cuestión ambiental, tienen que tener responsabilidad social, responsabilidad social, licencia social. Entonces eso es una respuesta a este problema. ¿Licencia social también? ¿Ah? ¿Licencia social? Licencia social porque esa es justamente la aprobación de la consulta previa, ¿no? Ahora, ¿y tiene Conga licencia social? No, no, lo que pasa es que... ¿Eso sería un cambio del Partido Nacionalista también un poco? No, 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 lo que hay es recuperar el sentido inicial. Nosotros estamos, nosotros venimos desde abajo y desde adentro. Y habíamos estado ahora medio desde arriba y desde el centro. Tenemos que retomar la idea de venir desde abajo y desde adentro. Por acá...